¿Por qué te enojas, ay? Si a mí me gusta más cuando tú te enojas, ay? No me gusta cuando te enojas, ay Solo me encanta cuando tú te enojas, ay Y conmigo te relajas, ay, ay No me gusta cuando te enojas, ay Solo me encanta cuando tú te enojas, ay Y conmigo te relajas, ay Pa' que te enojas, ay Si de mí ni cagando te separas, ay Mejor cuídame que me desea no estar por ahí Me voy a aburrir si me juegas, ay Mejor te preparas y me lo paras y te sentas, ay Compresión en ML pa' hacer los mierdas tanais Te pido el cabeza mientras cocinas y te volas Y me bailas y me perrias y me tratas, ay Que de la cama hagamos la sin nadie Yo soy el corte, yo eso Ya tú lo sabes, eres mía, amor Yo a ti no te siento Ya tú lo sabes, eres mía, ay Porque te enojas, ay Porque te enojas, ay Si a mí me gusta más cuando tú te enojas, ay No me gusta cuando te enojas, ay Solo me encanta cuando tú te enojas, ay Y conmigo te relajas, ay Y conmigo te relajas, ay No me gusta cuando te enojas, ay No me gusta cuando tú te enojas, ay Te enojas, ay Te conozco de la high Chiquitita monte high Y como loco me de high Receta como high Burn, fly Oliver fly Mágico Pasando pánico Sistema high Acuático Sistema high Es trágico Y le traje Harry con Marceneque De otro planeta Estas terrestres Viajan inquietas Como la peste Todas se quedan Aunque molestes Todos respetan Explotando Como peta Zeta Tengo una glopeta Y con dos tetas Una perjeta Con dos pene treinta Aquí se respeta Fumando, fumando, fumando Una zeta Zeta haciendo la santa Pero senda Estoy esperando que yo la venda Pero no la vendo Yo no soy sabor lojo Tengo venda Esto es un nivel Y los marcianos Pa' que entiendan Tuzzi Perco Marín Y un jala Bebe Mami Vente Que te mojo Eso lo sabe Yo a ti No te Miento Ya tú lo sabes Eres Mía I am the core Yeah Le damos Echendo pedazo El corte Somos el corte Oliped Big guy You El triángulo Marcianeke Diz 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 C De Diz 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 Gracias por ver el video.